El alcalde José Ignacio España Novello puso en marcha en la colonia Santa Cruz de Jopelchen el programa Limpia tu Colonia, en donde reunidos desde muy temprana hora, los vecinos, cuadrillas de servicios públicos, de protección civil y otros funcionarios, se dispusieron a realizar trabajos de limpieza en las calles 20, 20A y 20B de esta popular colonia. Entre las actividades realizadas se encontraron el caleo de bardas, limpieza de calles, chapeo de la maleza que cubre las banquetas y recoja de basura en esas arterias. Y como incentivo, a los vecinos que participaron se les entregó una despensa básica. El mar, reflejando tus emociones.